¿Qué onda inútiles? No sé cuál de esos problemas son los que te han salido a ti, pero te enseñaré a solucionarlos todos. Anteriormente ya hice un video para solucionar el problema de OOV región, pero en este video vamos a enfocarnos en todos esos problemas para poder darle una solución y además vamos a usar líneas de comando distintas a las del video anterior. Primero te enseñaré la solución de todos estos problemas y después hablaremos sobre cada uno de estos problemas y cómo evitarlos en un futuro. Los comandos que vamos a usar para esta solución se van a usar para absolutamente todos los errores OOV, o bueno, todos con los cuales yo he tenido experiencia, que generalmente son OOV región, OOV settings, OOV welcome, OOV language. Si te sale un error OOV, te recomiendo intentar esta solución. Presionamos las teclas Shift más F10 o si es una laptop y no funciona, te recomiendo usar Shift más Fn más F10. Una vez aquí insertamos los siguientes comandos, net, espacio user, espacio administrator, espacio slash, active, dos puntos, yes. Presionamos Enter y luego escribimos net, espacio user, espacio slash, add, espacio. Acá vamos a agregar un usuario y una contraseña. Puedes agregar el nombre que tú desees y la clave que tú quieras para el usuario con el cual vas a trabajar. Por ejemplo, yo agregaré inútil y en esta ocasión no le agregaré ninguna clave. Le damos a Enter, luego escribimos net local group, espacio, administradores y aquí agregamos el nombre de usuario que hemos creado en la línea anterior, espacio, slash, add. Presionamos Enter y escribimos CD, espacio, porcentaje, winder, porcentaje, barra invertida, system32, barra invertida, OOV. Le damos a Enter y por último escribimos msov.exe y le damos a Enter. Aquí empezará el proceso de carga. Aquí esperamos 5 minutos, se supone que va a demorar 10 a 15 minutos. Pero si es que estás instalando un sistema operativo y te salió esto y te va a demorar más de lo que te tomaría volver a reinstalar el sistema operativo, te recomiendo solo esperar 5 minutos. Si es que estás haciendo una actualización o algo así, espera los 10 a 15 minutos. Después de que pase ese tiempo y no se reinicie de forma automática, tienes que forzar el reinicio. Es decir, vas a apagar tu computadora con el botón con el que lo prendes, presionas un rato hasta que se apague y después vuelves a prenderlo. Una vez que prende el computador, te va a salir un mensaje sobre la contraseña incorrecta o algo así, tú le das a Aceptar y continúas. Después de esto es probable que inicies sesión directamente con una cuenta de administrador o, si es posible, te va a permitir iniciar sesión con la cuenta que has creado. En este caso, como ves, inicias sesión directamente con una cuenta de administrador. Lo que vamos a hacer es cerrar la sesión e ingresar en la cuenta que nosotros hemos creado. Una vez aquí dentro para eliminar esos usuarios, vamos a digitar el siguiente comando en el CMD. Ejecutamos como administrador y aquí escribimos net user administrador slash active no. Le damos a Enter y una vez que estemos aquí, reiniciamos la computadora. Cuando prenda la computadora, es posible que aún veamos ese usuario, pero será solo por un breve momento porque después ese usuario desaparecerá. Y esa es la solución. Pero si te interesa saber por qué sucede eso y cómo evitarlo en un futuro, pues sigue viendo porque ahora te lo diré. Primero lo importante. Estos errores son causados por el asistente de configuración que personaliza tu experiencia en Windows. En el caso que ya conocemos, OV Región, por ejemplo, nos sale cuando al inicio de la instalación seleccionamos un país diferente. Yo, por ejemplo, soy de Perú y generalicé Latinoamérica y me sale este error. Pero cuando pongo Perú, no me sale ese error. En mi área de trabajo me ha sucedido un par de veces, pero desde que empecé a aplicar el país correspondiente, ya no me salió nunca más ese error. Pero hay más errores, OV, que pueden ser causados por una variedad de problemas. Configuraciones incorrectas de Windows, drivers desactualizados o incluso corrupción de archivos. La razón más común es que tu computadora tenga software o drivers de hardware desactualizados o obsoletos. Entonces, al hacer una actualización del sistema o una instalación de nuevas funciones para Windows, pues te salen este tipo de errores. Ahora, si este tipo de errores te salen cuando ya estás usando la computadora y de repente estás actualizándolo, ten en cuenta que el no solucionarlos, que se puedan omitir, pueden hacer que tu computadora se haga lenta o incluso puede dejar de funcionar. Obviamente no va a dañar hardware, pero vas a tener que reinstalar el sistema operativo. Pero, tranquilidad, no seas midoso. Por lo general, se pueden solucionar. Debes hacer un análisis, o sea, verificar tus drivers de tus componentes para ver que no estén obsoletos o desactualizados. Y, si quieres evitar que estos errores te salgan por completo, debes saber que no hay mucho que hacer. Mantén los controladores y el sistema actualizados, pero esto no te garantiza casi nada. Simplemente es un método para tratar de evitarlo. Tranquilamente, puedes tener una computadora funcionando al 100% y nunca te dio ese tipo de errores, pero no hay una probabilidad del 100% de que nunca te vaya a salir. O, si es que ya te salió, de que no te vuelva a salir. Como te digo, simplemente es un método para intentar evitarlo. Y bueno, inútiles, espero les haya servido la información, les haya servido las soluciones. Y si tienes algún otro error o algo sobre lo que podríamos buscar una solución, no dudes dejarlo en los comentarios. Y ya me voy. ¡Halamos!